Reabre la polémica gasolinera junto a un instituto en Santander a una semana del comienzo del curso escolar del diario Cantabria. Polémica gasolinera. A lo mejor no venden gasolítica. ¿Por qué puede ser una gasolinera polémica? O sea, si las gasolineras, ya ves tú qué tipo de sitios son. Puede volar por los aires al lado de un colegio. Está a la vez. Pero el cementerio del Instituto de Cercedilla también puede volar. Mucho metano concentrado allá abajo, ¿sabes? Es que, vale, aclaración. Gente que no sea de la sierra, no haya estado en el Instituto de Cercedilla nunca, que es en el que los tres hemos ido. El cuarto. Fernando también. Está entre el cementerio del pueblo, el tanatorio, el punto limpio, la central eléctrica, un coto de caza y con vistas al Valle de los Caídos. Bueno, el vivero fue más parte del instituto. No me digáis que no es setup de destino final de que vamos a morir todos. O sea, cada uno en un sitio. Y además ese instituto tiene barras en las ventanas. Tiene barrotes. En el futuro, la I avanzará tanto que podrás hacer una foto al instituto, meterla en el juego y decir, hazme un mapa. Desde el aula de lengua, podías ver el cementerio del templo. El subida a la persiana, la verdad es que era para llorar. Era para llorar de la emoción.